Y esto es Venecia, caminar por estos corredorcitos, estos pasillitos, estas callecitas, y llegar de repente y encontrarte este canal, vamos a ver este canal ahí. Miren para allá, se ve inestable esto, vamos a probar la suerte porque todo puede pasar. Miren para allá, el canal, huele como a pescado, no huele tan mal, ahora mismo huele, no huele tan mal como dicen. Huele a sal, a la mar, a pescado, pero ahí en ese canalcito no huele tan mal, no huele tan mal. ¿Qué dicen? ¿Están comprando? ¿Están vendiendo? Bueno, a comprar entonces. Miren para allá. El edificio del 1400, del 1300. Bueno, esta iglesia que dejamos atrás, es una iglesia que dejamos aquí atrás, ese campanel, y no, ese no, el que no se ve aquí atrás, era del 1050 y pico, del 1060, siglo XI. Estamos hablando que se está haciendo historia, se está haciendo, se está viendo la historia, como si estuvieran esos tiempos. Un restaurante por donde quiera, y seguimos metidos por las cabecitas. Andando a la Habana, no, andando a Venecia. Y va a la Habana, no, y se tiene un restaurante. Gracias por ver el video Una tienda con carteras de cuero Y los restaurantes Y los restaurantes